Cumpleaños, feliz, te deseamos a ti, cumpleaños, cumpleaños feliz. Ay, qué noche tan preciosa, esta noche de tu día, muestra en todo tu alegría, de esta edad primaveral, tus más íntimos amigos, esta noche te acompañan, te saludan y desean, un mundo de felicidad. Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo pleno de alegría, en esta fecha natal. Y que esta luna plagiada, brinde su luz para ti, ruego adiós por el que pase, un cumpleaños feliz. Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, y que esta luna plagiada, brinde su luz para ti, ruego adiós por el que pase, un cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños, cumpleaños feliz.